1, 2, 1 Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo contener Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo contener Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en tus caderas Una tembladera que arrebata Mulata, tienes tu dulce boca Una risa loca que me mata Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo contener Cada vez que miro a mi mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo contener Y le digo así, y le digo así Mulata, tienes en tus caderas Una tembladera que arrebata Mulata, tienes tu dulce boca Una risa loca que me mata ¡Salud! Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Oye, hermosa mulatona Porque en mi pecho me lleva Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura, muratona de mi vida Que me muero yo por ti Ay, cuando mueve la cintura Yo no me puedo aguantar Muratona de mi vida Seguro te vas a matar Mueve la cintura, muratona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura, muratona de mi vida Que me muero yo por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!